Y porque somos los creadores, el vino San Juanero, esta es tu orquesta, Onda Serrana. Otra señorita, una cervecita, me encuentro solito, hoy no tengo a nadie, quiero tomar, quiero brindar, porque tú eres, tú eres mi chica, tú eres mi chica la positiva, la que no me niega nada, a la que le doy todito, y también tu suya pita. Dos de la mañana, suena mi celular, voy a mirar quién es, mi chica positiva, ya vengo, ya vengo, espérame pronto, se va parando, se va parando, se va parando el corazoncito, por mi chica positiva, a la que le doy todito, y también tu suya pita. Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto, tú, tú, mi chica positiva. Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto, tú, 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 mi chica positiva. Esta es tu obra, Huesos Benítez, y para Intra Producciones, Raja Mar de Aperú. Una señorita, una cervecita, me encuentro solito, hoy no tengo a nadie, quiero tomar, quiero brindar, porque tú eres, tú eres mi chica, tú eres mi chica, la positiva, la que no me niega nada, a la que le doy todito, y también tu suya pita. Dos de la mañana, suena mi celular, voy a mirar quién es, mi chica positiva, ya vengo, ya vengo, espérame pronto, se va parando, se va parando, se va parando el corazoncito, por mi chica positiva, a la que le doy todito, y también tu suya pita. Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto, tú, 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 mi chica positiva. Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto, tú, 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 mi chica positiva. Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva. Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva. Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva. Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva. Me pongo a tomar, me pongo a tomar, me pongo a tomar, me pongo a tomar, porque eres mi chica positiva.